¡Ay! Cuando el chiche bello se va a dar retirada Cuando el chiche bello se va a dar retirada Todas las mujeres quedan amargadas Todas las mujeres quedan amargadas ¡Ay, bate, coño! ¡Ay, vale! Quedan amargadas Pero como no vale ¡Miguelito! ¡Rodriguez! ¡Para gustar esos pelis fermín! Pero como no vale ¡Coyó! ¡Ay, de por Dios, bate, que dice el chiche bello! ¡Ay, de por Dios, bate, que dice el chiche bello! Aunque yo sea malo, me gusta lo bueno Aunque yo sea malo, me gusta lo bueno ¡Ay, bate, coño! ¡Ay, vale! Me gusta lo bueno Tú lo sabes, mami ¡Ay, bate, coño! ¡Ay, bate, coño! ¡Qué álá! ¡Ay, bate, coño! ¡Ay, bate, coño! ¡Ay, bate, coño! Yo salí de casa, yo digo mi morena Yo salí de casa, yo digo mi morena Tú vas pa' la fiesta, cuidao si te queda Tú vas pa' la fiesta, cuidao si te queda Ay, bájate, coño Ay, bájate, cuidao si te queda Cuidao si te queda, cuidao Ay, 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 ay Estilo un poquito mejor que el estilo de Chicho Bello Ay, 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 ay ¡Bájate, cuidao si te queda 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 La Continental y Alexis Ay, sí, señor Ay, Antonia Herrera, que diga Meliadina Ay, Antonia Herrera, que diga Meliadina De por Dios, caramba, que no me trate así De por Dios, caramba, que no me trate así Ay, bájate, coño Cuyuga Diablo Coño, sube ¡Bájate, cuidao si te queda Bueno, William Adaya, Miss O'William ¡Chirilo! ¡Danilo Castro! ¡Bájate, cuidao si te queda 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 Gracias.